¿Qué te parecen las críticas en las redes sociales? Sí, pero tomé los reguardos necesarios, mi esposo está cuidando a nuestra hija y me decía, yo lo único que necesito es tener pechuga porque todo el resto lo hago y lo hace súper bien, la verdad es que somos súper pander y todo eso y desde ayer que me estoy sacando leche obviamente, también me saqué acá antes de empezar el programa leche, así que la mandaron en un taxi a mi casa, gentileza de la producción del programa, así que se tomaron todos los reguardos del caso. ¿Cuándo parió? Hace dos semanas, de verdad, la guagua tiene dos o tres semanas, no dudo de que ese papá se pueda hacer cargo de ese hijo, sobre todo si tú dejas leche, hay muchas mujeres que tenemos que alejarnos por montones de razones, pero esta yo no creo que se haya sido necesario, entonces de verdad que, no sé, yo la sentí con muy poca energía, la veía cansada, en estas primeras semanas uno está pegada a la guagua, la guagua no te deja ni ir al baño, con suerte te podías duchar, yo decía, ¿cómo lo hizo María Eugenia Larraín? Eso, para ponerse ese vestido, la verdad que yo decía, la pechuga se le va a salir la leche en cualquier momento. Me tenía nerviosa, a ti también te tenía nerviosa, Cata. Es que lo que pasa es que es verdad, uno en las primeras semanas, los primeros meses, uno está como, todavía no está ahí pariendo, o sea, tenés todavía la guagua acá y la hueles todo el rato y está ahí como preocupada de no sé si está respirando, que duerma bien, que el pañal, que la leche, está ahí en otra, está ahí totalmente, además uno se siente gorda, pechugona, está ahí fatal. Entonces, en realidad, ir a un programa de televisión es muy raro. ¿Por qué lo hace, guagua? ¿Por qué ella va a vértigo? ¿Por qué decide ir por la exclusividad de estar en el primer capítulo? ¿Porque le pagaron una suma superior a la que se paga en promedio por estar como en el momento de la noticia? ¿Por qué va? Si me pregunté de mí, yo creo que acá hay un factor económico que es importante. Ahora, Kenita en la nota lo decía, hay un tema de que estaba invitado también Pedro Angel, Pedro es maestro de Kenita, no sé en qué arte específicamente, pero en numerología, ya bueno, en la numerología, entonces, se sentía muy cómoda, habló, me están invitando, ahí tú, sí, listo, ya, vamos, me siento cómoda, voy a estar en un lugar donde me siento cómoda, Kenita tenía que hablar en algún momento, ojo ahí, ella en algún momento iba a querer hablar, que el público escuchara de su hijo y todo, me parece, nada, a lo mejor habré esperado un poquito más, pero ella decide también. ¿Cuánto rato dura vértigo? Por la leche que tiene que preocupar la leche. Según el momento en que te vas. ¿Y te vas a la noche? ¿Y te vayas a la 1 de la mañana? Es mucho rato. Se fue eliminada segunda o tercera que se fueron juntas. Pero sale que me llamó la atención primero, que cuando estaba Yerko, Kenita estaba bostezando. Imagino que está muy cansada. La mostraron bostezando. cuando estaba ayer con bucheta. Sí, porque debe ser difícil. De hecho, ella encontró una entrevista fuera del estudio que le costaba mucho dormir porque claramente la boquita se despertaba y más estaba muy pendiente de su hija. Entonces, ella estaba como con sueños. Y yo creo que Carola Urrejola solidarizó. Él hizo una jugada porque Carola se tuvo que ir con alguien y le pusieron la esposa. La obligación por arrastre. Claro. Pero en todo caso, también pasa en el otro extremo que hay muchas mujeres que abandonan su vida cuando tienen hijos. Que se abandonan a ellas mismas, a sus parejas, a sus amigas, a todos. Claramente, claro, este es el otro extremo, ¿cierto? Ella quiere retomar inmediatamente. O quizás también hay una necesidad económica detrás. Quizás Pienita quiere asegurar el futuro. A mí una amiga me dijo, tú tienes que tener los hijos que puedas mantener. Pienita quizás está contenta con su pareja, con su marido y todo, pero está asegurando el futuro de Sofía. ¿Hemos visto que van a sonar una enfermedad?